Y las vacunas están siendo distribuidas en todos los departamentos y a los más lejanos son llevadas por la Fuerza Aérea Guatemala. Teca como a continuación nos comenta nuestra compañera Alicia Toledo. Adelante. El centro de vacunación del campo de Marte ya está preparado, el personal ha sido capacitado, estamos listos para empezar operaciones. Sin embargo, estamos pendientes todavía que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social nos dé la luz verde para empezar a operar. Ahora, se proyectaba que empezáramos el día de ayer lunes, pero al parecer toda esta semana todavía vamos a estar sin operar en este lugar. Las condiciones conforme se dieron la comunicación la semana pasada continúan siendo las mismas para que las personas que vengan a este puesto de vacunación ya estén enterados. El ingreso y el egreso vehicular va a ser sobre la sexta avenida A, o sea del lado del estadio del ejército, para que no intenten ingresar enfrente del CUM, o sea en el lado de la tribuna de Campo Marte, esto con el hecho o con la intención de evitar cualquier incidente de práctica. También queremos comunicar, aprovechando y si ustedes nos permiten, también el día de hoy, conforme hablamos, están saliendo dos vuelos hacia el interior del país con las cinco departamentos y en estos dos vuelos estamos llevando 16.400 dosis. Esto se hace en apoyo al plan también de vacunación y con la intención de agilizar el traslado de las vacunas y que empiece lo más pronto posible la vacunación. Aquí estamos hablando de dos vuelos que van a visitar los departamentos de Bogotanango, San Marcos, Preteni, Izabal y Alcabarapas. Y en esos cinco departamentos van a estar incluidas esas 16.400 dosis de vacunación.